¿Qué es la Universidad Pedagógica Nacional? ¿Qué es la Universidad Pedagógica Nacional? ¿Qué es la Universidad Pedagógica Nacional? ¿Qué es la Universidad Pedagógica? No voy a comenzar por los nombres de Tila, agradeciendo a los demás para que no se sientan, sino me tocaría nombrar a todos los que nos acompañan hoy, pero nos sentimos muy orgullosos de que en la Universidad Pedagógica esta es su casa y los invitamos para que se queden, porque la Universidad Pública y la Defensa de la Educación Pública se defienden. Y por eso son esos escenarios de construcción desde lo académico. Bienvenido Nicolás, bienvenido Diego a su casa, la Universidad Pedagógica Nacional. Gracias. Y por otro lado la gente cuando ven el proyecto, uno siempre prefiere ver que cuando la gente ríe, llora o se sale, ver la reacción. Entonces hemos hecho toda una jornada intensa y hoy el objetivo es tener, incluso estamos esperando a otras personas, muy importantes personajes del documental para que nos acompañen y que vean el documental con nosotros por primera vez y que compartamos el cariño y el agradecimiento de habernos ayudado. Un proyecto que fue muy largo, que implicó muchos desafíos para mí y para Nicolás y Lorena, los dos investigadores principales del proyecto y del cual obviamente sale este libro que está a punto de salir, pero que queríamos darles también la primicia para que vieran otra plataforma, que es la palabra que usamos, que salió de este proceso largo e interesante de la investigación. Esto les pasó a Nicolás Herrera. Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Pues para nosotros es muy emocionante reencontrarnos con mucha gente con la que hemos caminado a lo largo de seis años. Yo pertenezco a un colectivo de investigación junto con Diego, que se llama el colectivo Frente Unido y que nos propusimos desde el año 2010 iniciar un proceso de búsqueda de rastros de lo que había de Camilo Torres, un poco sin conocer y tratando de hacer y tratando de hacer y tratando de adoptar la metodología de Camilo en el Frente Unido, o sea, hablar con todos los sectores, hablar sin prevenciones, tratar de escuchar todas las voces y ir rebuscando, ir rascando lo que hay detrás de la pintura del cura guerrillero. Bueno, nosotros creíamos que había muchas más cosas detrás de ese cliché y a lo largo de seis años, pues aquí hay dos productos que compartimos hoy, con mucho, con la participación de muchas personas y de muchos colectivos y pues lo que les queremos compartir un poco es que hemos llegado a varias conclusiones, sin que sea totalmente restrictivo y sin que lo que nosotros hemos encontrado sea la verdad sobre Camilo. Es solamente materiales e insumos que ayudan al debate, al conocimiento y a quitar el velo en muchas ocasiones de las prevenciones sobre Camilo Torres en un momento en el cual el país tiene que avanzar en una búsqueda de reconciliación y de acuerdo nacional y el acuerdo nacional no se puede hacer con un borrón y cuenta nueva, sino que tiene que tener en cuenta los orígenes de este conflicto y también los personajes que han participado de este conflicto, que no necesariamente se reduce al conflicto armado. Camilo Torres tenía 37 años cuando murió y solamente estuvo cuatro meses en la guerrilla, pero estuvo cinco meses en medio del conflicto social por los habitantes de Tunjuelito, que en ese momento era como un barrio bastante marginal, estuvo en la Universidad Nacional, estuvo en la Escuela Superior de Administración Pública, estuvo en el INCORA y entonces en ese sentido Camilo vivió de cerca durante cinco años el conflicto social en el cual estaba inmerso el país y como dicen los historiadores, los grandes teóricos de la historia, pues los personajes se parecen más a su época que a sus padres. Camilo también responde a una época y si lo sacamos de ese contexto como la señora María Fernanda Cabal, pues no vamos a entender nunca ni quién era Camilo Torres, ni vamos a entender nunca cuál es el sentido de nuestra propia historia. Entonces, este proyecto nació en el año 2010 en Buenos Aires, voy a hacer un pequeño contexto para explicar este libro, al menos el título. En el año 2010, junto a Lorena López, que es coautora del libro y que no ha podido llegar porque está trayendo a dos personajes del documental de la Universidad Nacional, robándose los de la Universidad Nacional, nos propusimos hacer una galería fotográfica de Camilo Torres en Buenos Aires. Nosotros residimos en Buenos Aires, Argentina. Y cuando comenzamos a buscar en internet, encontrábamos las mismas fotografías de Camilo Torres, muy cliches sudas y en muy baja calidad. Entonces, si uno quería hacer una fotografía grande, no podía porque la resolución no daba, quedaba muy pixelada. Y también creíamos que las imágenes que podíamos exponer, pues iban a ser las mismas imágenes que todo el mundo había visto. Entonces, ¿qué sentido tenía? Nos propusimos ahí como en una idea vaga de que había que buscar más fotos. Y en medio de eso apareció François Autard, profesor de Camilo Torres en Lobaina, estaba de paso por Buenos Aires, nos contactaron y nos dio una entrevista. Estuvimos charlando con François cuatro horas, y toda la entrevista, François insistía en que no podíamos seguir recordando a Camilo como el cura guerrillero. Que no podíamos seguir recordando a Camilo como el cura guerrillero. Al final de la entrevista sucedieron dos cosas que para nosotros son significativas y que hoy nos trae a estar sentados aquí. La primera es que le preguntamos, como último recurso, si no lo recordamos como el cura guerrillero, entonces, ¿cómo lo tenemos que recordar? Y François se quedó, estaba sentado, miró hacia el horizonte y se sonrió. Y dijo, es que Camilo es el revolucionario sonriente. Y la definición fue tan hermosa que nos llevó a ir a buscar en las fotos cuándo sonreía Camilo. Y resulta que encontramos que Camilo sonreía muchas veces. Y que en muchas de las entrevistas y de los encuentros que hemos tenido con muchas personas, resaltan mucho o sus manos grandes, o su sonrisa, el chiste a flor de piel, a flor de labio, pues. Y entonces nos propusimos a buscar fotografías. Pero no teníamos ni idea de dónde estaba la fotografía de Camilo. Entonces, François nos dice, cuando se está despidiendo, y ustedes ya están en contacto con un colombiano que vive en Canadá, que está haciendo un documental sobre Camilo. Y nos dio el correo de Diego. Diego viajó ese año en septiembre a Buenos Aires. Nos conocimos. Él estaba trabajando sobre un proyecto, nosotros trabajamos sobre otro. Y decidimos, pizza, para el que conoce Buenos Aires, pizza y cerveza es combinación ideal. Y en una pizzería dijimos, bueno, ¿y por qué no creamos un colectivo que sea Frente Unidista? Entonces creamos el colectivo Frente Unido, que nos proponíamos buscar fotos, buscar archivos, y buscar entrevistas para nutrir el documental, y hacer una exposición de fotos. Para el año 2011. Entonces, el caso fue que en el año, llegamos al año 2016, y apenas tenemos una pequeña exposición. Y la exposición es, este libro, resultado de seis años de investigación, que hemos recorrido archivos en Colombia, en Ecuador, en Cuba, nos donaron archivos de Lobaina Bélgica, y hemos decidido hacer algo un poco inusual, que se llama una fotobiografía. O sea, contar la vida de Camilo Torres a partir de fotografías. Muchas de estas imágenes que ustedes van a ver, están incluidas en el documental, por lo cual, para Diego y para nosotros, nunca vemos esto como productos, o como materiales independientes, sino como materiales intervinculados. Son 147 fotografías, de Camilo Torres, algunas fotografías inéditas, algunas fotografías que todos conocíamos, pero estaban en mala calidad, y teníamos que conseguirlas en buena calidad. Y nos interesaba mucho, ir rascando esa memoria de Camilo Torres, para ir encontrando, quién es este personaje en la vida cotidiana, que nos interpela, y que nos sigue llamando, de alguna manera, a una vinculación con la vida. En ese sentido, digamos, la presencia, de la Universidad Nacional, fue importante, en el archivo, me acuerdo mucho que Gabriel Escalante, que está aquí también, del archivo de la Universidad Nacional, fue de los primeros, en comprometerse con este propósito, y nos envió a Buenos Aires, unos CDs, con el archivo digitalizado, encontrar las fotos de Camilo, con Orlando Falsborda, encontrar archivos de Camilo, que incluimos algunas aquí. También decir que fue muy grato, François Houtard, nos dio unas fotografías privadas, personales, de Camilo en Lobaina, en la época de visita, encontramos, buscamos archivos en, esta fotografía, la puedo contar, la encontramos en Cuba, en un archivo, de La Habana, nos pareció muy linda, si ustedes ven, está medio pixelada, porque es un escaneo, de un periódico, y nos parecía muy bonita, y justo ayer, un compañero, del colectivo Frente Unido, nos escribió un mensaje, por Whatsapp, diciendo, el abuelo de una exnovia mía, fue amigo de Camilo, Camilo le tenía firmados, todos los periódicos Frente Unido, él vive en Ibagué, nosotros vamos mañana para Ibagué, ¿cuándo es? Entonces le dijimos, a tal hora, en tal lugar, y nos manda una foto, que es esa foto, con los niños, y dice, esta es una foto inédita, de la familia, de mi exnovia, son todos los tíos, de la familia de mi exnovia, y le digo, inédita, no, porque ya está en el libro, esta, pero está en, a color, está en alta resolución, así que, en una segunda edición, seguramente, incluiremos la fotografía, la fotografía, más reciente, el ejercicio, es un ejercicio, de curaduría, nos tomó, seis meses, seleccionar las fotografías, y tres meses, la construcción del libro, yo aquí, si hablo mucho, es porque quiero, tengo una sensación, de querer hacer tiempo, para que Lorena, también participe, porque, en parte, el sueño, es un sueño de Lorena, de, reencontrar, el álbum fotográfico, de Camilo Torres, nosotros sabíamos, que habían, tres famosos álbumes, el álbum, de Fernando Torres, el hermano, que murió en Minnesota, la madre de Camilo Torres, que murió en La Habana, y la hermana, de Camilo Torres, Gerda, que murió en Bogotá, pero los tres álbumes, están medio perdidos, y cuando fuimos a La Habana, que fue el primer lugar, al que visitamos, encontramos, que el álbum de Isabel, no existe, porque ella, tenía un propósito, que fue, en parte, el que nos animó, a nosotros, a seguir, el propósito, de la madre de Camilo, es que la memoria de Camilo, se conociera, se difundiera, se divulgara, entonces, ella vivía, en una suite, del Hotel Nacional, y cada vez, que iban estudiantes, o periodistas, o sindicalistas, internacionales, o cubanos, a hablar de Camilo, ella arrancaba una foto, y le daba una foto, a alguien, y entonces, las fotos, se fueron, regando, por muchos lugares, y este, es apenas, un intento, de, de, rearmar un álbum, que no es precisamente, el álbum, de la madre, pero es la nostalgia, de tener el álbum, de la madre, ¿no? Entonces, tenemos fotografías, desde la más, la más joven, Camilo, con ocho meses, de nacido, tomando el sol, que aparece, en las primeras páginas, hasta, fotografías, del lugar, donde cayó, Camilo Torres, que a propósito, ayer, no nos dejaron llegar, entre el ESMAD, y los paramilitares, no nos dejaron llegar, sino hasta ocho kilómetros, antes, del lugar, donde cayó, Camilo Torres, ayer, se había instalado, una base, para poner una placa, en el lugar, donde cayó Camilo, esta mañana, la dinamitaron, y había un jardín, de flores, que se había venido, cultivando hace meses, y esta mañana, lo arrancaron, entonces, pues es un esfuerzo, de memoria, creemos muy importante, que el, que la memoria, de Camilo, siga presente, y que es un trabajo, que nosotros, pensamos, que hace un, este libro, tiene un esfuerzo, de ayudar, a la historia, visual del país, en la medida, en que tengamos, mayores, y mejores, materiales, que nos permitan, reencontrarnos, con nuestra historia, y con los personajes, de nuestra historia, vamos a poder, avanzar, en los ejercicios, de profundización, de memoria, y de reconocimiento, histórico, de nuestro pasado, entonces, el libro, en Bucaramanga, nos dijeron, cuando nos presentaron, en la UIS, les vamos a dejar, hablando, con los escritores, del libro, ustedes se darán cuenta, que no tienen muchas letras, pero es un esfuerzo, de memoria, que nos parecía, muy importante, ahí, en este libro, participación, de muchos amigos, de Camilo Torres, entre esos, Gustavo Pérez Ramírez, el padre Jaime Díaz, François Houtard, que nos aportaron, fotografías privadas, hay fotografías, que compramos, en periódicos, y, valga la cuña, para decir, que la memoria, hoy en día, está cada vez, más costosa, hay fotografías, que nos costaban, 300 dólares, para el diario, el tiempo, que no le importa, nada, a Camilo Torres, digamos, pero que, fue un esfuerzo, inclusive económico, que, adelantamos también, con Laberinto, a la productora, del documental, a la cual, queremos agradecer, por su compromiso, con este trabajo, y nos parece, pues, muy importante, que, que la memoria, visual de Camilo, esté, para todas, y para todos, en este momento, el libro, lo tenemos que presentar, virtual, porque se está, ya se imprimió, todo el libro, y en este momento, lo están cosiendo, en Medellín, porque es un libro, de pasta dura, es un libro, que quisimos hacer, con todo el lujo, de un libro, de lujo, porque creemos, que, los ejercicios, y los materiales, de memoria, no pueden seguir, siendo de mala calidad, solo porque son, populares, por el contrario, como son populares, tienen que ser, en la mejor calidad, para que la gente, tenga acceso, a materiales, que pueda disfrutar, entonces, el libro, es autogestionado, está trabajado, por una editorial, muy joven, independiente, que se llama, La Fogata Editorial, se ha hecho famosa, en las últimas semanas, por una colección, la impresión, de unos libros, que se llaman, Antiprincesas, que cuentan, la vida de Frida Kahlo, Violeta Parra, y Juana Azurduy, es la misma editorial, que asumió, como segundo reto, editar este libro, tiene, 165 páginas, y 148 fotografías, no son, las únicas, ni las mejores, simplemente son, las que nosotros, consideramos, que teníamos, en mejor calidad, y tenían, el mejor sentido, y lo que buscamos, es que, Camilo, ojalá mañana, los libros, deben estar, llegando a Bogotá, el miércoles, o sea, que ojalá el jueves, ya hayan, personas inquietas, que lo estén fotografiando, y lo suban, en las redes sociales, para ver, si liberamos, esas fotografías, del monopolio, de los 300 dólares, y que hagamos, que la memoria, de Camilo, circule, por todas partes, yo quiero pedir, antes, de darle, la palabra a Diego, Lore, seguramente, ahora que llegue, quisiera, que también, diera, unas palabras, porque me parece, muy importante, que ella, también participe, pero yo quiero pedir, un aplauso, para, Eduardo, que fue el diseñador, ponte de pie, el diseñador, de este libro, que lo diseño, en un tiempo, express, de tres semanas, entre, el 29, de diciembre, y el 15, de enero, y el compromiso, era que este libro, estuviera, públicamente, en esta conmemoración, de los 50 años, de Camilo Torres, así que, yo les agradezco, mucho, la presencia, ya tendremos tiempo, de, de poder conversar, al final, si tienen, alguna pregunta, o algún comentario, técnicamente, el libro, debe llegar a Bogotá, para los que tienen, Facebook, pueden buscar, la fogata editorial, o colectivo, Frente Unido, ahí pueden preguntar, por el libro, o pueden entrar, a la página web, www.frenteunido.tv, y ahí tienen, una tienda, virtual, también, donde se puede, conseguir el libro, así que, nada, muchísimas gracias, por venir, y ahora sí, a los bifes, como dicen en Argentina. Bueno, ahora el protocolo, dime el orden que, entonces, bueno, queremos, unas pequeñas palabras, ya cambiando, hacia el documental, empezamos, ustedes, quieren decir algo, o, 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 ok, el texto, listo, bueno, entonces, empezamos a hablar, vamos a ver, el laberinto, tú vas a ver, mafe, te toca dar unas palabras, representando al equipo de producción, vamos a hablar un poquito, pues, yo prefiero hablar después del documental, que antes, porque obviamente, pues, ustedes no saben de qué estoy hablando, si no, pero, igual es importante, introducir, a las personas, que han apoyado este proyecto, hoy es una, una, un día excepcional, esto es raro, incluso en los documentales, yo creo que los de Hollywood, tienen más facilidad de esto, pero en documentales, siempre tienen los personajes, y las personas que trabajan en documental, en diferentes países, en diferentes lugares, y hoy es, algo excepcional, porque tenemos, a bastantes de las personas, que participaron, frente a la cámara, como tras la cámara, y es una, por eso es un honor, tenerlos aquí todos, y la gente que, pues, está invitada por la universidad, que sean, sean aquí testigos, de un momento emocionante, porque muchos de los personajes, de hecho, no han visto el documental, el documental, lo han pasado en la televisión, pero esta es, la vamos a ver en la mejor calidad posible acá, con el mejor sonido posible, que ni siquiera en la televisión, créanme, pero la señal, la señal, se va a ver perfecto, pero, obviamente, verlo en sala, con la gente al lado, es algo emocionante, van a ver, sobre todo que podamos, de poner unas palabritas, la idea no es hacer así, como un largo conversatorio, pero yo creo que, impresiones, después de lo que, del documental, sobre todo con las personas que, tenemos creo que personas muy, muy importantes aquí, que pueden decir algo, entonces bueno, yo creo que, pues una breve, son parte de los nervios, porque estamos en lanzamiento en exclusiva, el documental y el libro, eso es una, un valor muy significativo, para la universidad pedagógica, que se haya escogido esta casa, que sus participantes, estén acá, y que hoy nos estén acompañando, haciendo todo el esfuerzo, para que todas las impresiones, las valoraciones, sean parte, de esta, su casa, la universidad pedagógica, como presentamos al inicio, vamos a dar, la intervención, a tres personas, vamos a darle, la bienvenida, a la persona, del laberinto producciones, posteriormente, a la persona, de señal Colombia, y para finalizar, Alfonso Torres, que va a dar, unas palabras, por parte de la universidad, pedagógica nacional, esto como abre bocas, para que Diego, y en primicia, podamos ver, este documental, que tanto significado, histórico, tiene para la memoria, de Colombia y Latinoamérica, yo quería decir, una cosita, y es que, en octubre del año pasado, hicimos la última, paso de investigación, entrevistamos a Tila, y presentamos, un adelanto, de este documental, en la universidad pedagógica, y desde el primer momento, en que la universidad, vio el documental, siempre acogió, este proyecto, y quiso que, la presentación del documental, se hiciera aquí, y por nuestra parte, como pensamos, que estos son documentos, insumos pedagógicos, de educación, histórica, educación, de memoria, pues no encontramos, otro lugar mejor, que fuera la universidad, pedagógica nacional, así que pido un aplauso, para la universidad pedagógica, pues, a ver, María Fernanda, representante aquí, de la producción, de Laberinto, unas pequeñas palabras, que le tocó sufrir, fue un proceso intensivo, pero, a ver. Bueno, buenos días, como representante de Laberinto, pues, nos da mucho orgullo, ser parte de este, trabajo, tan exhaustivo, por parte de Diego, de Nicolás, y de Lorena, y, pues, para nosotros, ha sido, un gran logro, poder, encontrar, precisamente, todos estos archivos, y darnos cuenta, que es muy importante, trabajar más, en documentales, históricos, políticos, que hay como, un hueco, de derechos, de, de que, no a todo el mundo, le interesa, reconstruir, esta historia, preservar, todos estos archivos, entonces, creo que, también, desde el audiovisual, Colombia, tiene que seguir, haciendo este tipo, de esfuerzos, y, pues, bueno, nada, muy contentos, de hacer parte, de, algo, que tiene, tanta pasión, tantas agallas, y que mueve, tanto, 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 tanto la historia, gracias. Muy bien, disculpas, el nombre de Diana Camargo, que es la productora, tiene, su padre, tiene un problema de salud, y tuvo que atenderlo, pero bueno, María Fernanda, ha estado con nosotros, a cada instante, día, noche, fin de semana, así que, bueno, ella sabe lo que hemos, trabajado últimamente, y bueno, en ese mismo, valor, también yo creo que invitar a, no sé, uno, dos, tres, los que estemos de señal, para que, me imagino que Luis Carlos, que es el que, vio mal las tres noches. Muchas gracias. para señal, Colombia, es un orgullo participar, en este proyecto, digamos que, una de las modalidades, que tenemos para trabajar, contenidos en el canal, es el mercado de coproducción, y este es uno de los proyectos, que fue seleccionado, lo que hacemos en el canal, es de 200 proyectos, que se nos presentan, un poco menos, al año, miramos cuáles son, indicados para nuestra parrilla, digamos, estamos pensando, en que haya variedad, que haya contenidos, para todos públicos, pero sobre todo, que haya contenidos, muy bien hechos, y eso es lo que encontramos, en, antes llamado, el Evangelio de Camilo, ahora el rastro de Camilo, en el documental, nos vinculamos, el año pasado, digamos que es un trabajo, para el canal, muy reciente, en comparación con el trabajo, que ellos llevan, haciendo pues, en producción, desde 2011, y apoyamos, económicamente, pero también, desde los contenidos, digamos, por supuesto, ellos son los que, los que, los que determinan, que se cuenta, y como se cuenta, pero Señal Colombia, apoya, y digamos que, hace una revisión, a los contenidos, a las diferentes versiones, imagínense, que, a principios del año, este documental, duraba, un poco más de dos horas, tal vez, yo fui testigo, del trabajo que hicieron ellos, muy fuerte Diego, digamos que, está dedicado de tiempo completo, al documental, y el producto que se tiene hoy, es, me parece formidable, creo que, para mí, como televidente, o quien se siente, frente al televisor, va a encontrar un relato, donde va a encontrar, de manera clara, quién es Camilo Torres, hoy, hoy creo que muchos medios de comunicación, están hablando de él, claro, por los 50 años, pero, con seguridad, el trabajo más juicioso, y que da cuenta, de las diferentes facetas, de Camilo, de Camilo es este, yo estudié en la Nacional, no conocí muy bien a Camilo Torres, mi mamá era socióloga, de la Nacional, tuvo que ser, tuvo que conocer a Camilo Torres, ella murió cuando yo tenía 11 años, pues, digamos que, nunca tuve la oportunidad, de hablar con ella, pero, lo desconocía totalmente, para mí, ver este documental, creo que le va a pasar a muchos, no sé si a ustedes, a los televidentes, a un televidente promedio, que está en cualquier parte del país, va a encontrar un relato, absolutamente rico, que le va a dar elementos, para entender, quién fue Camilo Torres, y para entender, por qué está de moda hoy, 50 años después, y que eso no puede quedar así, digamos que, el documental, la oportunidad de que los colombianos, nos apropiemos de quién es Camilo Torres, y construyamos a la paz del país, felicito a Diego, a todo el equipo de trabajo, a Nicolás, a Lorena, a todo el equipo de trabajo, a los protagonistas, me es muy emocionante, verlos acá, y por supuesto, a Señal Colombia, a todos ustedes por estar acá, y espero que disfruten, este magnífico trabajo. Gracias, los padres. Otras personas claves, en esta producción, lo han visto por ahí, sumido a una cámara, se llama Salellín Benyamá, ¿dónde está Salellín? Creo que está afuera, tiene unos dreads así largos, me imagino que lo han visto en la entrada, y ahí está, y Amélie Brunet, que también está por ahí, no sé, haciendo sonido, ellos son los coproductores franceses, y ellos, voy a hablar por ellos, porque bueno, entienden, entienden, no sé, ¿Sala? ¿Sala, Salellín? Mientras llega, bien, sí, perdón, un saludo al rector de la, Adolfo Teortuda, que está aquí presente, no, no nos vemos, se sentó en el piso, me imagino que está así, así democrático, aquí es este ambiente, a ver, Salá, mi coproductor francés, que nos acompañó, de hecho, mucho tiempo, en épocas difíciles, donde no teníamos dinero, y él siempre estuvo al frente, cree en el proyecto, sigue creyendo, con él espero que podamos, además, hacer una versión más larga, del documental, así que bueno, hay que hacerlo, hacerle piropos, para que, para que me ayuda, a terminar una versión más larga, para unos públicos internacionales, que sería el objetivo ahora, de hacer una versión más completa, un poco más, con un poquito más de contexto del país, para gente que desconozca un poco, la realidad, yo creo que esta película, es un poco más vista, para públicos de acá, ¿no? ¿tú quieres traducir? ¿tú quieres hablar? Ok, ¿de rien? ¿el no? Ok. Bueno, ok, está muy, muy impresionado, con el público, y muy agradecido, es todo lo que van a decir, la productora se llama, Film Grandes Sables, documentales de 40 años, basados en París, Francia, entonces muchas gracias, hasta la bienvenida. Y antes de pasar, una última persona, productora asociada, del proyecto, mi madre, que está ahí, Betania Orduz, para un proyecto, pues un proyecto muy difícil, hubo etapas que no había plata, entonces bueno, mi madre siempre estuvo ahí, millas, viajes, y apoyo moral, ¿qué más puedo decir? Y ya, el resto, bueno, obviamente hay gente, del equipo técnico, pero yo creo que los voy a invitar al final, para que los reconozcamos, aquí en la oscuridad, mientras tanto veo, quién está aquí, quién no está, obviamente aquí veo a Angélica, en fin, la gente de sonido, músico, Manuel está por ahí, Daniel, entonces bueno, eso lo vamos a hacer después, de mostrar el documental, ahora yo creo que vamos a pasar, unas palabritas. nuevamente, le damos las gracias a Diego y a Nicolás, porque hay que sentirse feliz, esta es la primicia, de un nuevo documental, que está marcando la historia, para el país, y les pido un fuerte aplauso, para Nicolás, y para Diego, por este gran esfuerzo, y todos los que lo han acompañado. Y otro aplauso, para que Lorena, que ya viene en camino, lo escuche, y lo vea, en primicia después. Damos la bienvenida, a la profesora Pidad, que es nuestra vicerectora académica, vamos a dar la palabra, al rector, a Adolfo Leona Tortúa Cruz, y yo, quien estoy muy feliz, de que nos acompañen, que en este momento, soy el secretario general, de la Universidad Pedagógica, y creemos que este es un compromiso, por la construcción de paz, en el país. Por eso le damos la bienvenida, al rector, para que, demos después paso, para que Diego, otra vez, con otras palabras de alegría, nos dé la introducción, a este documental, que va a ser, lo que va a mostrar para hoy, y para siempre, y que va a marcar el camino, del amor eficaz en Colombia. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Encantado, de ver este auditorio, aunque pequeño, lleno, porque, la memoria de Camilo, lo merece. siempre que se habla de Camilo, suelo recordar la forma curiosa, en que lo vi, por una sola vez, cuando tenía, cuando tenía, solo, ocho años, en la cuadra, de mi casa, en mi pueblo, Buga, se reunía, un grupo de estudiantes, del colegio académico, a quienes, les llegaba, el periódico, Frente Unido, yo frecuentaba, la casa, y en ocasiones, de niño, me reunía, con ellos, única, y exclusivamente, aclaro, para jugar ajedrez, y en esas, idas y venidas, a la casa, de mis vecinos, escuché, la preparación, y esa especie, de nerviosismo, que existía, entre ellos, porque, el cura, Camilo, iba, a estar en Buga, y entonces, le preparaban, todo un acto, en una plaza, y eso despertó, mi curiosidad, de niño, de tal manera, que me enteré, muy bien, a qué plaza, y a qué horas, iba a estar, ese cura, tan especial, del que hablaban, los muchachos, pusieron una hora, muy difícil, cinco de la tarde, en una plaza, que quedaba, lejos, de la casa, casi a la salida, de Buga, quizá, porque, solo en esa plaza, dieron permiso, pero para mí, fue una proeza, volármela, a mi abuelo, irme corriendo, a la plaza, para ver, quién era ese Camilo, y lo pude ver, de cerca, cargado, en hombros, por otro cura, un cura, del pueblo, que yo conocía, y me devolví, con una sensación, de alguna frustración, porque dije, ese era todo el cuento, un cura, cargando a otro cura, y esa imagen, la tengo, desde siempre, un cura, que se llamaba, también, Torres, de nombre Omar, cargando a otro cura, Torres, que se llamaba, Camilo, y no me pareció, nada fantástico, pero casi, un año después, yo seguí, yendo a jugar, ajedrez, repito, solo a jugar, ajedrez, vi la tristeza, de todos, estos muchachos, dirigentes, estudiantiles, que habían hecho, una huelga enorme, en el pueblo, y vi la tristeza, porque, habían conocido, la noticia, del cura, que había muerto, y allí, en mi inocencia, de niño, a los nueve años, escuché, por primera vez, decir, la palabra, guerrillero, y me enteré, de que el cura, había muerto, como guerrillero, y empecé, a leer, porque me facilitaron, los periódicos, del Frente Unido, en donde estaban, las cartas, de ese, Camilo, cura guerrillero, así conocí, pues, y empecé, a leer, a Camilo, y creo, que ha dejado, por supuesto, todo, no impronta, en el país, no solamente, por su, entrega, por su disposición, social, frente a la causa, de los desvalidos, sino, también, por su producción, académica, por el aporte, que tuvo, a la sociología, en el país, como fundador, de esa carrera, en la Universidad Nacional, y de la facultad, correspondiente, sino, también, y esto, no se menciona, mucho, el trabajo, que Camilo, hizo, para recoger, todo, el estudio, sociológico, que logró, hacerse, en el texto, de la violencia, en Colombia, de Germán, Guzmán, Orlando, Falsborda, y Eduardo, Maña Luna, porque, si bien, el primer volumen, es suscrito, por estos, tres autores, detrás, de la posibilidad, de que el gobierno, nacional, de entonces, accediera, a brindar, las garantías, necesarias, para esa investigación, estuvo, estuvo, nadie más, y nadie menos, que Camilo, Torres Restrepo, y estuvo, justamente, porque Camilo, tenía la posibilidad, en tanto sacerdote, de cruzarse, con muchos sectores, de élites, de Colombia, entre ellos, justamente, Álvaro Gómez Hurtado, y otros, que en aquel, entonces, estaban, en la dirección, del Estado, y con quienes, Camilo, conversó, para que fuera posible, la realización, de esta investigación, y el papel, que el texto, en la violencia, en Colombia, tiene, para la sociología, y la historia, del país, como disciplina, es sencillamente, extraordinario, fundamental, el libro, es un hito, en la producción, académica, del país, casi, que rompió, en dos, la producción, académica, y el propio, Camilo, salió, en el volumen, dos, con todo, lo que ello, significó, también, en ese momento, porque ya, se sabía, quién era, Camilo Torres, de modo, que desde, diferentes, facetas, el papel, la trascendencia, el legado, de Camilo, de Camilo, es fundamental, para la sociedad, para la academia, para la universidad, en Colombia, Camilo, está, está, íntimamente, ligado, a la historia, de la universidad, a la historia, de la sociología, a la historia, de la historia, de Colombia, en nuestra universidad, Camilo, alcanzó a estar, en 1965, invitado, por los estudiantes, no hay huella, fotográfica, de eso, pero, es el año, en que Camilo, recorrió, el país entero, de norte a sur, de este a oeste, y en el cual, empezó a recibir, por cierto, las amenazas, y las condiciones, de inseguridad, que él empezó, a manifestar, que él empezó, a expresar, pero, también, el año, en que, un movimiento, como el Frente Unido, logró, aglutinar, gruesa parte, de la esperanza, que en ese momento, se perdía, con un Frente Nacional, que había cerrado, las puertas, a partidos, diferentes, a los tradicionales, y que el Frente Unido, como el MRL, empezaron, empezaron a tratar, de aglutinar, lo sucedido, con Camilo, por supuesto, está, dispuesto, para el análisis, histórico, y está, por supuesto, dispuesto, también, para el estudio, académico, y para la discusión, pero, dígase, lo que se diga, Camilo, es de los personajes, grandes, de la historia, del país, y como tal, la universidad, la academia, le rinden homenaje, y la universidad, se une a ello, en estos, 50 años, de conmemoración, de su muerte, presente, en la historia, de Colombia, presente, en la academia, presente, está, en la universidad, Camilo, Torre Restrepo, muchas gracias. Muy bien, bueno, voy a hacer ahora, sí, la introducción, del documental, siguen corriendo, el tráfico, está duro, mi padre, está trayendo, a unos personajes, pero bueno, yo creo que, vamos a empezar igual, Lorena, obviamente, la otra colaboradora, está también en esa, se atrasó muchísimo, el evento que estaba en la nacional, y estamos corriendo con eso, pero bueno, así pasan las cosas, para introducir, pues no, no quiero tampoco, adentrarme en la historia, porque eso yo creo que es tema, después de haberlo visto, pero solamente voy a dar un poquito, una idea, de cómo empezó el proyecto, en sus orígenes, pues bueno, el origen es de niñez, de niño, los años 70, mi familia, igual, estaba involucrada, en este tema, gente en la izquierda, gente que regresaba a la nacional, obviamente, donde la idea de Camilo, era muy fuerte, entonces, de niño, me queda el recuerdo, de la canción, famosa Cruz de Luz, las reuniones, y las, las revistas, pero realmente, no, no de una forma, yo diría ideológica, aunque bueno, de niño, si yo cantaba, Venceremos, y conocí en Tilimán, y Víctor Jara, mi música de cuna, pero realmente, pues no, era una cosa, obviamente, lo mucho que uno puede ser, ideológico, a los 6, 7 años, ¿no? Bueno, después de eso, ya en los 80, dos tíos míos, que eran muy cercanos a mí, Milton y Gandhi, se amnistían, y mueren, son asesinados, a partir de ahí, bueno, en la familia, hubo mucho silencio, el tema de la guerrilla, de revoluciones, de todo esto, se volvió un poco delicado, levantaba heridas, que no eran buenas, solamente para nadie, entonces, bueno, yo creo que me crié en un mundo, después de eso, la familia, mis padres, todo el mundo como que, siguió su rutina, otra vida, ¿no? Un poco alejarse de esos temas, y ya fue más, ya de más de adulto, hace unos 10 años o más, que de hecho, mi padre, estaba mudándose de casa, un poco la anécdota, o sea, hay más cosas, pero la anécdota es buena, que se mudaba de Bogotá, vía Vicencio, y salieron a relucir muchas cosas de esa época, discos, vinilos, revistas, cosas, y muchos de mis propios dibujos, mis propios poemitas de niño, y me di cuenta, wow, yo era otra persona cuando tenía esa edad muy revolucionaria, que también yo después entré más en un espíritu de artes, estudié cine, más desde la parte de la estética y la audiovisual, que realmente sentirme yo jamás como una persona militante, y me di cuenta que yo vine de una cuna muy militante, y esa militancia más era interesante porque era, venía producto de un, pues no solamente, pero yo creo que la influencia de Camilo Torres era determinante, a mí me creía nada más ateo, no me bautizan, pero, con una ética, creo que había, me transmitieron una ética que venía de esa época, y pues obviamente cuando comienzo a darme cuenta, ya más con sobriedad, que esa ética, en parte venía de un cura, de un sacerdote, pues era como entender, qué significaba eso, no por qué, cómo sucedía eso, en ese proceso, bueno, comienzo a indagar, a preguntar, realmente, me doy cuenta rápidamente, como un poco decía Nicolás, que, aunque Camilo está siempre presente, Camilo vive, como dice el graffiti famoso, como que no estaba yo muy seguro, o sea, realmente comencé a preguntar, uno de mis primeros encuentros con Fernando Torres, que está aquí en primera fila, en mi ingenuidad, las pistas me llevaron a Fernando, y yo, pues era con esta curiosidad, un poco curiosidad de saber, dónde está Camilo, realmente, o sea, si Camilo vive, dónde está, y no era una, esa era una pregunta compleja, siempre lo ha sido, yo creo, y la respuesta no es tan obvia, sobre todo porque mucha gente cree, entender a Camilo, y se simplifica, se trivializa, se pinta en, blanco y negro, rojo y negro, y, y caemos simplemente en una, una idea muy vaga, muy idealizada a veces, ingenua a veces, o a veces muy sesuda, pero muy analítica, muy abstracta, que de pronto a veces no es muy accesible a la gente, en eso también existe, bueno, hubo un solo documental importante, hecho sobre el tema, se hizo en el 74, y rápidamente además, me doy cuenta que, tanto ese documental, como el libro famoso de Joe Broderick, que obviamente fue muy importante en su época, crearon un poquito esa idea del cura guerrillero, ¿no?, del, del cliché, casi un poquito, del término cura guerrillero, que pues, en su época yo creo que tuvo su razón de ser, fue, creaba esa fascinación, la guerrilla también era otra cosa, cura quería decir ciertas cosas en ese momento, y, nada, poco a poco entonces fui adentrándome a ver que había más, mucho más, y no solo en términos de contenidos, sino de, de archivos, que fue uno de los desafíos, y por eso es vital el trabajo, la ayuda que recibí de Nicolás y Lorena, descifrar que había, era una memoria, dislocada, dispersa, para este proceso, tuve que viajar a Cuba, un proceso muy largo de sacar archivos de Cuba, viajamos a Lobaina, Estados Unidos, y en otros países, y en el propio Colombia, en diferentes lugares en Colombia, para encontrar una foto de almanaque acá, una colección, otra allí, también nos dimos cuenta de muchas fotos que se han perdido, gente que ha quemado los, actos de rebeldía inversa, quiero decir, de negación de lo que pasó, otras cosas que han sido un poco tabú, de hablar de Camilo, entonces bueno, ese proceso y esa, se vuelve para la gente que trabaja en documentación, un poco una adicción, cuando encuentras uno y después dos y tres, y sabes que hay otro por allá lejos, y no, está difícil encontrarla, me acuerdo mucho de un nuevo Fernando, que me dijo, fue el primero en decirme, hay algo en Cuba, no sé, dicen, hay una leyenda, hay un archivo famoso en Cuba, que se llevó Isabel Restrepo, la madre de Camilo Torres, y esas cosas se vuelven en mi mundo, una obsesión un poco, hay que tenerlas, hay que verlas, y yo creo que, eso es un poco como el acto simbólico, porque eso, eso marcó un poco el comienzo, el final del documental, lograron los archivos, lo cuento porque no está todo claro en la película, realmente sale solamente un breve extracto para entender eso, pero ese proceso, esos archivos, es una cuestión que, un proceso que empezó desde el 2008, que creo que más o menos activamente empecé a buscar, y que culminó el año pasado, en 2015, cuando por fin pudimos digitalizar todo el archivo que tenía Isabel Restrepo, en Cuba, un proceso extrañamente largo, pero así fue, pues nada, yo creo que eso es, como digo yo, después voy a agradecer, poco a poco voy viendo otras caras, otras cabecitas, pero hay gente importante que, que quiero mencionar, que me han ayudado en este proceso, que el comienzo fue bastante solitario, pero yo creo, y me siento al final, muy bien acompañado, gente que me acompañó, en estos últimos meses y semanas y días, que han sido bastante intensos, también venimos de una gira, así que podemos de pronto al final, también compartir un poco, los resultados de esa gira breve, empezamos el miércoles, Popayán, Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranca Bermeja, y ayer fuimos a, intentamos ir a Patio Cemento, entonces bueno, todo un proceso que ya les podremos contar, yo creo que vamos a empezar, además el sol bajó un poquito, creo que va a ayudar también en la proyección, y bueno, esperemos al final, estamos esperando a varias personas muy importantes, que van a ver el documental, y espero que estén aquí, al menos al final, para que podamos compartir con ellas un poquito, incluida evidentemente, Lorena López, que está corriendo, sudando para traerlas, para que las tengamos con nosotros, al final del documental, entonces bueno, yo creo que empezamos, más eficaz, amor eficaz, que podamos, dando un poquito de amor, a todas las personas, que están acá, que son importantes, y pues ustedes, que tuvieron la primicia, no solo verlo con nosotros, verlo además con personas, excepcionales, que nos ayudaron, en este largo proceso, de años y años, desde el pensamiento, desde el niño, creo yo, que escuchó esta canción, y hasta esta obra de hoy. Bueno, yo quiero empezar con, de hecho, no sé, pues Leonor, está por allí, o está por grupitos, porque si no, se nos va, llenan aquí, pues queremos que, paren y se puedan sentar después, pero tenemos, imagínate aquí, Leonor Muñoz, presente con nosotros, pero un momentito, Leonor, después, Leonor Muñoz, está con nosotros, ¿se puede, de pronto sentar un poquito acá? Gustavo, también por favor, vamos a ir portándose aquí, personas, obviamente, dos de los mejores amigos, de, ¿sí? Como les digo, esto no es de todos los días, Gustavo vive en Quito, y Leonor, eh, vive aquí cerquita, pero le gusta su, tiene una casa tan bonita, que, que, la verdad es raro, poderla sacar de ahí, de sus pajaritos, y de su casa, y su, ese patio que tiene, si de pronto apagamos el video, ¿vim? Entonces, eh, y les queremos dar una, una ficha a cada uno, Dila, vamos, Manetila, ven aquí, por favor, vamos de a poquitos, porque si no, cuenta gotas, a ver, nos vamos a sentar aquí un poquito, a ver, son varios, así que me toca, a ver, pasemos las sillas, el cable que no se nos enrede, eh, María Elvira, ¿qué se hizo María Elvira? Pero vamos a empezar con los personajes, después vamos con la, la producción, eh, bueno, yo quiero, solamente empezar, si vamos a, a darles un, una pequeña muestra, de nuestro reconocimiento, y, eh, para ustedes, como les digo, esto es un honor, el honor, no sé si, de pronto no viste todo, obviamente, el vio al final, pero pasa en televisión, el honor, es que no te preocupes, pasa esta noche, pero pasa el domingo, otra vez a las nueve, de la noche, hoy a las ocho, y el domingo a las nueve, de la noche, sí, pero bueno, pero va a pasar en televisión, va a pasar varias veces, además, mira, mira, ese señor, te va, te va a mandar un email, cuando la próxima vez que pases, si no lo alcanzas a ver, te va a avisar, para que lo veas, porque es muy importante, que lo veas, pasa en señal Colombia, obviamente, 137 en DirecTV, listo, no sé, como te dije la primera vez, yo sé que Gustavo, le han sacado el jugo estos días, lo han puesto a viajar por todo el país, a hablar de Camilo, hoy no quiero analizarlos, la idea hoy no es ponernos en las ideas grandes, sino las ideas pequeñas del ser humano, yo quiero solamente que me digas un poquito, un poco la impresión y un poquito las palabras tuyas en este momento. Bueno, un saludo para todos, pues de mucho gusto doy el intervengo para felicitar a Diego, a Lorena, a Nicolás, a todos los que hicieron este documental extraordinario, y ustedes lo han aplaudido por medio de la verdad, yo lo he visto dos veces, pero lo voy a decir una tercera vez, y tal vez cuatro o cinco veces. Quiero felicitarlos, ha sido extraordinario, y en la, en el documental aparezco yo de corbata, porque me encontraron en el momento en que yo estaba de secretario de la Academia Nacional de Historia en el Quito, ya no, ya estoy otra vez metido en la acción, y quiero, los días que me queden, ver cómo colaboro, ya no en los archivos, y en la, en la Academia, sino en la acción, para seguir el ejemplo de Camilo, el amor eficaz. Me ha gustado. Ahora yo creo que, María Tila que, la verdad no sabe, tú si la viste completa, ah, está comiendo, María Elvira ya volvió, ¿dónde está María Elvira? Hay más personas, solo que voy como por tandas, ¿no está? Sí, creo que salió un poco muy corta, bueno, Fernando, aquí te tocó, voy a aquí representar, estoy contando, ¿no? no, no pasa un momentico, pero no pasa un momentico, además que lo vieron. No, 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 por un momento, te vamos a entregar una cosita, como te digo, es muy casual, la idea aquí no es un conversatorio, analizando nada, sino, hablando un poquito del tema, del corazón, a ver María Tila, ahora si ya pasaste, a ver, ¿qué, qué sentiste? Gracias, bueno, pues, es que esto me movió todo, el corazón, la mente, yo los felicito, han hecho una cosa maravillosa, necesaria, para los jóvenes va a ser muy importante, y sí, muy emocionante, muy emocionante, porque, quienes conocimos, acá, mira, él se quedó en nuestra mente, se quedó en nuestro corazón, pero también, en nuestro convencimiento, de lo que debemos ser y hacer, él nos transformó, él cambió muchas vidas, yo no sentía como que estuviera ligada a un partido, no, no sentía en esa, en esa entonces, como que estuviera ligada a un movimiento, o a algo, o a una organización, yo lo que sentía, era que hacía parte, de una esperanza nacional, eso era lo que yo sentía, yo estaba ahí, como muchas mujeres y hombres, estábamos ahí, y era Camilo, el guía, bueno, con mi esposo, a mis hijos, también, los cargó, los alzó, aquí hay uno, que se acuerda todavía, cuando lo alzaba, yo creo que, Colombia y América Latina, tenemos Camilo, para 200 años, o quizá para siempre, me parece que, abrimos el micrófono, ahora, micrófono libre, en continuidad, con las lágrimas, de emoción, de María Tila, expresarle que, este trabajo, que acabamos de apreciar, este hermoso documental, y el libro, de las fotografías, el revolucionario sonriente, es fruto, de una, gigantesca, minga, de amor eficaz, fue, mucha la gente, que durante estos últimos, ocho o diez años, hemos soñado, este momento, y por eso, nos sentimos, embarcados, de inmensa, emoción, revolucionaria, la revolución, que a Camilo soñó, es real, está en medio nuestro, y queremos, seguir construyéndola, con este legado, tan profundo, tan radical, tan desafiante, continuemos, entonces, en minga, en minga camilista, en minga de amor eficaz, muchas gracias, 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 bueno, por aquí llega el maestro François, llega Lilia, quien está aquí, moderador, bueno, obviamente un honor, una sorpresa, gracias Lilia, esto es inesperado, siéntate, por favor, Leonor, no sé si quieras decir, en este momento, ok, listo, Leonor está aquí, pero yo creo que sentimos, su presencia, su emoción, pero, François, bueno, no viste el documental, pero va a pasar, vas a tener muchas veces para verlo, pero François, y de hecho Lilia, son unos testigos de la, de la primera vez que, que empecé con esta idea, François Hurtar es profesor de, fue profesor de, de Camilo Torres en Lobaina, amigo, mentor, y obviamente un amigo nuestro, porque llevamos, muchos años en comunicación, además, François Hurtar es el, el culpable, de que yo haya, terminado con, trabajando con, con Lorena y Nicolás, porque nos introdujo virtualmente, encontró a, nos conocimos en Putumayo, de hecho una vez es hace, 2008, 2007, por allá, 7, y después, en el 2000, él, él conoció a Nicolás y Lorena, 2008, y en un momento dado dijo, pero si usted, ellos estaban en Argentina, yo en Canadá, y les dijo a ellos, ustedes no conocen a un muchacho, que está haciendo un documental en Canadá, ellos estaban haciendo un libro, sobre Camilo Torres, yo un documental, y entonces, hemos estado ligados, desde el, dos mil días, que nos encontramos en Buenos Aires, entonces, bueno, le debemos a, a François ese, ese honor, pues bueno, no has, no has visto el documental, pero, quiero, que, que vales un poquito de, bueno, de vernos a nosotros trajinar, sufrir, bueno, Lilia también un poco, pero, a ver François, que piensas de, la necesidad de, de ser, más abierto, público, hoy pasa en televisión, a las ocho de la noche, un documental sobre Camilo Torres, en Señal Colombia, aquí tenemos a los, compañeros de Señal Colombia, este documental, que llevamos tanto tiempo trabajando, eh, no es una, no estamos aquí haciendo una gran, gran de discursos, más bien informal, entre amigos, eh, que piensas, lo logramos, François. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es realmente una, una emoción de estar aquí, este día, en, en Bogotá, en Colombia, con la celebración de la memoria de, de Camilo. Y me parece que, lo importante es de, no hacer de Camilo, un mito, sino un símbolo. Y por eso, tratar de entender, cuál ha sido su trayectoria, y por qué, él se comprometió, en, hasta, la lucha armada. Y tratar de ver también, lo que significa para, todos nosotros, en función del futuro, cómo continuar la herencia, de Camilo. en, en parte, en gran parte, en el tipo de análisis de la realidad, que sea una, un análisis, sí, con los ojos de los de abajo, es decir, de, desarrollar un pensamiento crítico, sobre, sobre, las situaciones de hoy, y no solamente, de hace 50 años, segundo, también, de, tener la unidad, en la lucha, el frente unido, donde se reúnen, los que quieren cambiar la sociedad, y en el espíritu de Camilo, fue que, de tener, metas comunes, sin abandonar, su identidad, el frente unido, era realmente, un frente, donde nadie, tenía de perder, su identidad, pero sí, de aceptar, un trabajo común, sobre algunos, algunas metas, claras, capaces de transformar, la sociedad. Y finalmente, me parece, que también, la referencia, de fe cristiana, que él ha tenido, hasta el fin, y todo su compromiso, fue inspirado, por, su fe cristiana, debe ayudarnos, también, a renovar, esta fe cristiana, y a entrar, en una dimensión, que ya se empezó, con la, teología de la liberación, es decir, una, una, visión, teológica, basada, sobre, la realidad, y la realidad, analizada, con los ojos, de los de abajo, y es por eso, que sí, se acercó, del análisis, marxista, porque, para él, era, más adecuado, a una, lectura, de la realidad, con los ojos, de los de abajo, lo que es, lo esencial, también, del evangelio, en su dimensión social, y así, estos, tres aspectos, me parecen, la, la herencia, de Camilo, para, para, hoy en día, un análisis, realmente, con los ojos, de los de abajo, una unidad, sin perder, la unidad, la identidad, en la lucha, política, y finalmente, su referencia, que para él, fue una referencia, cristiana, que puede ser, otro tipo, de referencia, con, una dimensión, sobrenatural, o sin dimensión, sobrenatural, pero, uno que, transcende, de toda manera, la vida cotidiana, y lo que estamos viviendo, aquí, cada uno, así, en este sentido, me parece, que estas, tres dimensiones, son las que, que nos ayudan, a, a, tratar de encontrar, lo que podemos hacer, ahora. Muy bien, como les digo, tener este, este grupo, reunidos, de lujo, aprovechando que está, Lilia, no viste tampoco, documental, pero, bueno, me viste a mí, trabajar, de pronto, un poquito, tampoco, estamos haciendo aquí, una gran, gran, tesis, pero, estamos conversando, de la necesidad, de la importancia, de hablar, y de mostrar a Camilo, hoy, en televisión, y obviamente, en otro espacio, una palabra, una palabra, bueno, vi, cuando comenzó el proyecto, no, entonces, un poco conversamos, en la casa, de, esos proyectos, cuando vienen, del corazón, del alma, del estómago, se vuelven un parto, y, y yo creo que fue eso también, no, se construyó, con un enorme esfuerzo, tratando de, de no entrar, como dijo François, en el, en el cliché, en el mito, sino, descubrir, qué significaba, una tradición camilista, y actualizar, en la lucha, de los pueblos, en estos momentos, esa tradición camilista, yo creo que era, que era lo novedoso, no, no, no apegarnos, a lo que podía ser, lo, lo más fácil, sino ver, cómo, Camilo se encarnaba, y Camilo, se volvía eso, el símbolo, y de hecho, venimos de la Universidad Distrital, un auditorio extraordinario, de un montón de gente joven, súper joven, convocada por Camilo, que, que sentía nosotros, caminamos en esas pisadas, nosotras, somos esas Camilas, esa tradición camilista, y por tanto, hay mucho futuro, y esta, y yo creo que este parto, que, que se dio, con este documental, es un parto, en un día, de, histórico, en un sentido, no por, la tragedia, sino porque hoy, celebramos, que se encarnó, y está encarnado, también aquí, en este auditorio. Muy bien, unos compañeros, que se van, que se van, por este hermano, Daniel, sonista, creador, conceptor sonoro, este documental, gracias Daniel, te vas, quiero pasar a más otros personajes, brevemente, Gabriel, ya sé que tú, bastaste tres vinos, pero igual, amareces en el documental, mejor, muchas gracias, muchas gracias por, bien, Bueno, buenas noches. Pues un honor, muchas gracias. Felicitaciones, Lorena, a todos, pues, a Diego por ese maravilloso trabajo, del cual de alguna manera nosotros desde la Universidad Nacional pusimos un granito de arena, aprovechando, pues, ese privilegio, ese honor que nosotros tenemos de haber recibido el honor, ese enorme regalo a la universidad y al país del material documental que perteneció a nuestro querido padre, el padre Camilo. De él, pues, yo tengo también algunos recuerdos muy vagos, muy pequeños, cuando también, por alguna relación que tuvo el padre Camilo con mi padre, con la sociología, pues, eso siempre ha habido en la familia esa marca del EBLEI que nunca se borrará. Y hoy desde la Universidad Nacional, desde el archivo, desde el trabajo que venimos realizando con el fondo Camilo Torres y con los otros fondos, 35 ya que existen en el archivo, pues, es un privilegio y son momentos de sueños y de estar cotidianamente viviendo, pues, con el trabajo que estos hombres realizaron a través de su obra y que sirven a generaciones futuras para seguir comprendiendo esta labor titánica y borrable de estos hombres maravillosos que hicieron historia y que hoy hace 50 años, precisamente, que, por ejemplo, en la Universidad Nacional, nuestra Facultad de Ciencias Humanas está cumpliendo, pues, ya 50 años este mismo año y estamos en ese proceso de celebrar el nacimiento de todos estos departamentos maravillosos y entre eso el de el Departamento de Sociología, pues, que es la antigua Facultad de la Universidad. Entonces, es un honor, pues, muchísimas gracias y siempre desde el servicio de la Universidad, pues, estaremos, la idea es darles una dimensión a estos hombres, a su obra, a través del trabajo con estudiantes, con profesores, con administrativos, que permanentemente se nutren de la memoria y de las huellas que dejaron estos grandes hombres, en el caso de Camilo, muy especial, y aquellos que lo acompañaron en su titánica labor, en su trabajo académico, cristiano, sacerdotal. Ahí está la obra de nuestro amigo desaparecido, Orlando Falsborda, que fue un hombre maravilloso, quien nos nutrió el archivo con una primera donación y él tiene un protagonismo muy especial en la historia de aquí en nuestras ciencias humanas. Muchas gracias, Diego, Nicolás, Lorena. Un abrazo y felicitaciones a todos y a todo el equipo. Gracias, Diego. De hecho, Norma, ¿se fue? Norma, la compañera de Álvaro, estaba por ahí, no sé si se fue o no se fue. Álvaro Frías, obviamente que aparece en el documental bastante y su compañera está acá, Álvaro Frías, está trabajando en Barranca Vermeja, lo acabamos de ver, creo que sí, salió, estaba aquí cerca. Bueno, entonces, obviamente, Lorena, que nos tuvo que sudar la gota para llegar acá, y es la tercera pata de esta colaboración. Yo creo que hemos hablado, Nicolás ha hablado un poquito, y yo también, así que yo creo que es el tiempo para que tú nos hables y ver qué sientes, qué piensas. Bueno, buenas noches, perdón por llegar tarde, pero era la encargada de traer a los amigos de Camilo. Emocionada de este parto final, muchas gracias a esa conspiración casual que provocó François Autard de reunirnos a los tres y de generar investigación desde dos extremos, el extremo norte, el extremo sur, investigar desde la diáspora, e investigar articulando con otras y con otros. Agradecer este espacio. Aquí veo a un profesor, quizás él no se acuerda de mí, me dio clase en la Universidad del Valle, y tengo que decirlo que de los pocos profesores maravillosos de ese departamento de Historia, así que muchas, es emocionante también tenerlo acá, y yo creo que más palabras para que la gente realmente importante de este comentario siga hablando, muchas gracias. Igual, Nicolás, después de ver el comentario, ¿qué piensas? No, yo, yo solo diría que, pues yo soy de Neiva, y Neiva todavía sigue siendo un pueblito comparado con, pues con ese monstruo que es Buenos Aires, donde vivo actualmente, y que yo nunca me imaginé, digamos, siendo estudiante universitario leía cosas de Camilo Torres, pero nunca me imaginé que iba a tener el honor de conocer a Gustavo, de conocer a Leonor, de conocer a Tila, de conocer a François, de conversar con el padre Jaime Díaz, allá en Estados Unidos, y que cada uno y cada una de ellas y de ellos era como una forma para mí de acercarme a Camilo, y de acercarme a su época, para mí, tengo que decir, fue muy emocionante las cuatro horas con François Houtard en el 2010, yo creo que no fue tan emocionante para él, las jornadas intensas de cigarrillo royal y café en cota con Leonorcita, esos dos espacios que hemos tenido para intercambiar con Tila y con Pacho en su casa, y pues indudablemente los tres encuentros muy emotivos que hemos tenido con Gustavo en Quito, con su señora, han sido para mí muy importantes. Nuestro gran reto, creo que en esta investigación, no sólo del documental, sino del calendario, los libros, ha sido como ser fieles al requerimiento y a la demanda de sus amigos, que nos exigían mucho que no podíamos seguir tergiversando a Camilo, y que era muy importante acercar al Camilo humano, a la persona comprometida, y que ese era el Camilo que ellos recordaban y que querían recordar. Nosotros al final queremos saber si los traicionamos en sus deseos y en sus intenciones, pero estamos, yo estoy muy contento, no se me nota que me tiembla la mano, pero estoy muy contento de tenerlos juntos, porque siempre los vimos por separado, y hoy tenerlos juntos, para mí la verdad es un honor, y yo nuevamente le agradezco a la Universidad Pedagógica por esta oportunidad histórica de permitirlos a ellos verse, tal vez algunos no se veían hace muchos años, tal vez algunos no se veían, no se vieron nunca, pero que todos, cada uno de ellas y de ellos, son un pedacito de Camilo Torres, que nos permite saber que sigue estando vivo Camilo Torres, Gustavo, con esto cierro, Gustavo nos dijo, cuando nos entregó de su biblioteca los libros que él consiguió por 50 años de Camilo, y nos entregó una cinta de audio con un discurso de Camilo, y también nos lo dijo François en ese mismo viaje, nos entregó, nos entregaron las cosas y nos dijeron, ahora les toca a ustedes, así que creemos que este documental, Leonor siempre dice que nosotros somos los consentidos de ella, entonces creo que este documental es un pasito, para ese paso de memoria, y nos toca a todos y a todas, seguir manteniendo la memoria de Camilo Torres, Tila, François, Leonor, Gustavo, Lilia, muchísimas gracias, Gabriel, muchísimas gracias por todo esto. Gracias. 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 A cerrar brevemente. Vamos a entregarle una ficha a cada uno de los personajes y al equipo. La ficha que igual nuestra muestra de agradecimiento, el calendario que se produjo con el Colectivo Frente Unido. De hecho, agradecer al Colectivo Frente Unido, que es el grupo de investigación, a varios miembros aquí, no sé, levante la mano, los que hayan sobrevivido, que nos ayudaron con la logística hoy y muchas de las cosas.